Gracias por elegir RV Depot para comprar tu vehículo recreativo. Quiero que tenga confianza y esté listo para recoger su nuevo remolque de viaje de forma segura. RV Depot no puede conectar su remolque para usted bajo ninguna circunstancia. Pero para ayudarlo a prepararse, este video repasará algunos consejos que debe conocer primero. Asegúrese de que el vehículo que utilizará para remolcar su nuevo remolque esté equipado con un controlador de freno electrónico, así como con un enchufe redondo de 7 contactos que funcione. Usted es responsable de asegurarse de que el peso de su nuevo remolque esté dentro de las especificaciones de remolque máximas del fabricante de su vehículo remolcador. Por ley, debe remolcar dentro de esta regulación. Si compra un remolque de viaje con parachoques, usted es legalmente responsable de tener un enganche de distribución de peso, junto con la bola del tamaño correcto, montado correctamente en su vehículo remolcador antes de partir. Si es necesario, puede comprar fácilmente el equipo correcto en nuestra tienda de repuestos y nuestro equipo de servicio lo puede instalar, junto con muchos otros accesorios de remolque. Le recomendamos encarecidamente que se comunique con nuestro departamento de repuestos y servicios y nos haga saber exactamente cuáles son sus necesidades, para que juntos podamos encontrar la mejor solución. Su seguridad es nuestra principal prioridad y es esencial tener el equipo adecuado para remolcar de forma segura su remolque de viaje. Independientemente de si compró un parachoques o una pintarrueda, debe engancharse a su nuevo remolque sin la ayuda de RV Depot. ¡Felicidades! Queremos que se sienta seguro al salir de nuestra tienda. Si tiene alguna pregunta, llámenos, envíenos un mensaje de texto o un correo electrónico. ¡Bienvenido a la familia de RV Depot!